El Parque de María Luisa El Parque de María Luisa El Parque de María Luisa Esto es cualquier cosa, un pajarrín allá Y va a caer el esfijo Si se va a parir, hace un jardinillo Como el quiso aquí Y no va a salir lejos No, no le va a salir Que el sol de su tierra parece un candil Y a las hembras le dicen Matar por gachín Las flores del Parque de mi Sevilla Se suben ellas solas a la mantilla Y las que en mayo crecen en su lintera Hay para sembrar de flores el mundo entero Todo se sube en el mar, el sol, el viento Hasta el cielo parece que está contento Ah, y que el cielo en esta tarde Luce en Sevilla Buen jardinillo tiene Anda chiquilla Dios mío es que te ha dado tu pañolón Y que no estás tu serrana con tu mantón Y dice usted Que no conoce el Parque de ayer Pues usted no sabe lo que es un perjé No, no soy yo No lo saben ustedes Lo digo yo Gracias